MÚSICA 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 1, 2, volado 1, 2, volado 1, 2, volado 3 Hacen caso Ahí, salienta el pasito acá Eso, ya levanta Abajo, otra vez 2 y 3 en medio MÚSICA 4 arriba y lo levantas 4 con remate 4 con remate 4 con remate Salta de ahí, salta de ahí Laterales, laterales 3 en medio 3 en medio MÚSICA Ahí está MÚSICA 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 ¡Gracias! ¡Volados, Ángel! ¡Volados! ¡Abajo de hoy! ¡Con la pita arriba! ¡Joder, surdo! ¡Mete de esa mujer! ¡Vamos a toda la gente que se está uniendo! Estamos en nuestro campeonato de boxeo el último guerrero azteca donde buscamos visibilizar al boxeo a todos los boxeadores ¡No te quedes ahí en esquina! ¡Salte! ¡Salte! ¡Ayúdenos a compartir este Facebook y ayúdenos con sus donativos para que podamos darles una buena premiación a los boxeadores por ahí un local caído careta roja se va a esquina neutral, careta azul se va que le limpia el local y se le perdió ¡Vamos! ¡Vamos! Ya que nos oiga, dijeron box ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno y uno! ¡Vamos! ¡Respira ángel! ¡Métete la boca ángel! ¡Muérdele hijo! ¡Vamos! 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 ¡Ya mueve chaparro! ¡Muévete! ¡No quédese parado! ¡Muévete! ¡Ellos son los que tienen estos brazos! ¡Ya! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Kíta las manos de ahí! ¡Puede continuar! Si el sangrado no detiene hasta ahí se acabó la pesta ¡Vamos! Otra vez el médico acaba de dar la indicación de que pueden continuar. ¿Quién tienen a su favorito allá? Ya no pueden continuar el de azul. ¡Oh! El vencedor de la pelea por puntos. Tres votos por cero. De la esquina en roja, Lexi Casillas.